Y oyes el tambor y sientes el calor Ya sabes que llegó un espíritu de amor No te quedes fuera, ya sabes quien te espera Jesús en bicicleta y el padre en la festeja Corre y salta, la copa está que arranca Cuando el alma canta, la alegría nos estanca Corre y salta, hasta la cima La copa está que arranca, hay que ganarla Cuando el alma canta, la alegría nos estanca Guarda el cerebro, saca el corazón No eres un robot, despierta la emoción Ripe y salta, la copa está que arranca Cuando el alma canta, la alegría nos estanca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!